Mi sueño cuando era niño era ser profesional como mis hermanos, ser profesor. Yo cuando era niña soñaba ser una contadora o una administradora de empresas. Cuando era niño soñaba ser chef internacional. Porque me gustaba mucho la matemáticas. Para viajar a diferentes países, preparar deliciosos platos. Yo soñaba cuando era niña ser profesora. Me comprometí y la persona con la que yo estuve, o sea, no me apoyó, no pude terminar mi sueño. Decía a mis hermanos, vamos a jugar a la profesora de los alumnos. La cual ahora sigo con ese sueño y quiero realizarlo. Cuando no se realizó el sueño que yo quería de niña ser profesora. de la profesora de los alumnos. La profesora de los alumnos. La profesora de los alumnos. Señora, ya amaneció. Buenos días. Y allá, abajo chicas ya? Una vez niña. Aprovechan el agua, unos años, en agustín. ¿Ya están? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Luego de ser atropellado por un irresponsable chofer, quien en lugar de auxiliarlo cedió a la fuga, dejando el cuerpo abandonado en la pista. Al ingreso al centro poblado de Batangrande, sin que nadie se percate de lo sucedido. Yo me llamo Marixa Francisca Yafá González. Tengo 45 años. Mi rutina en libertad era de que cuando yo me levantaba, pues sí, de que me levantaba era un cuarto para las seis de la mañana. Haciendo el desayuno, levantaba a mi hijito de 15 años, a mi esposo, aprovechando que la bebé dormía para tomar desayuno. Ya de ahí, después que tomaba desayuno, lavaba el servicio, corría al mercado vuelta. Hacía mi mercado para las cosas para el almuerzo. Ahora en el penal mi rutina ha cambiado. Me levanto cinco y media de la mañana. En ese momento nos aseamos y a las seis y media que abren las puertas, todos salimos a diferentes cosas. Cuando por primera vez llegas al penal, es un abuso tremendo. Muchas veces hasta cuando vas a sacar la paila, no te dejan. Cuando vas a saciarte, de igual manera. Tienes que esperar al último. En el penal, llevo nueve meses. Mis primeros días fueron con temor, con miedo a que, como yo vengo por asesinar, que de repente acá también me podrían hacer eso. En el penal, amigos, verdaderos, verdaderos, no tengo. Ya que acá cuando uno ingresa, no conoce a nadie. Somos compañeros internos. Amigos, amigo. Para mí, amigo. Es Dios que lo ha venido a conocer acá. En el día, por decir, uno se distrae mucho. Ya conversa con las compañeras, se pone uno a lavar su ropa, está a veces ya cocinando. El día la pasa uno bien, pero la noche es la noche que es más fría, más doloroso, más sufrimiento hay. No, 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 no. No, 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 no Una palabra de consuelo de la familia. Mucho sufro por mi bebé, mi hijito de 15 años, que se me ha perdido mi hijito, ahorita mucho toma. Es un menor de edad. A nadie le deseo estar aquí. Hay momentos que uno se siente solo, al extrañar a su familia, al ver que quizás haya un momento donde se abandone. Me siento solo. Hay momentos que pienso en mi hijo, en mi esposa. Son esos momentos donde me siento muy solo, de verdad. Y aquí mi sueño en la cárcel es de que todos mis hermanos que vivimos acá, estemos al lado de Cristo y nos olvidemos de las drogas. Mi deseo sería de que se construya un penal exclusivamente de mujeres. Mi sueño y mi anhelo es formar un grupo que haya instrumentos musicales para poder estar mucho más mejor. Mi nombre es Jorge Suárez Coloma, tengo 50 años, estoy sentenciado a 12 años por 5 delitos. Nada más. Para sobrevivir me involucré en la situación de lo que era la música. Por ahí me fui ganando, ganándome la vida en lo que era tocar guitarra, cuando estaban tomando, cuando estaban participando. Otra comenzaba, se comienza a lavar ropa, otra se comienza a hacer trabajos, canastas. De acuerdo con el equipo, se comienza a hacer trabajos, canastas. Y ya está listo. Y ya está listo. Para sus útiles de estudio, para que ellos también puedan sobrevivir afuera, cuando no tienen familiares quien los vea. Porque con mi esposo somos prisioneros, condenados por el Partido Comunista del Perú.